El Consejo Deliberante de Altagracia aprobó por mayoría una ordenanza que prohíbe las fumigaciones a menos de 1.500 metros de las viviendas. La norma crea un área de resguardo ambiental en la que quedan prohibidas las pulverizaciones con todo tipo de agroquímicos. En el marco del debate, 400 vecinos se manifestaron para que se declarara a Altagracia libre de agrotóxicos. Los vecinos habían solicitado la modificación del proyecto de ordenanza que ayer aprobaron los cinco concejales de Unión por Córdoba para que se prohibiera la aplicación de agrotóxicos en virtud de las enfermedades que se constataron en el sector. Cabe recordar que el proyecto venía siendo discutido desde julio con consultas y debates en los que se convocó a diversos sectores afectados por la aplicación de agrotóxicos. Con esta disposición, Altagracia se suma a otras 15 localidades que han dictado normas propias al respecto y se transforma en la población que más distancia establece para la aplicación de agrotóxicos.